La hemos manifestado en diferentes ocasiones, la Policía Federal no es seguridad regional, no es gendarmería, no es antidrogas, la Policía Federal son siete divisiones y el día de hoy afortunadamente tenemos la presencia de la división de gendarmería, pero también tenemos elementos de la gendarmería de inteligencia, de la científica, de la propia división de seguridad regional, que está participando en el foro nacional, que va a ser el 22 foro el día de hoy, por instrucciones de nuestro jefe de la Policía Federal, el maestro Manelí Cravioto, entonces todo esto va encaminado precisamente a la prevención, a la cultura de la denuncia, que la ciudadanía se acerque con confianza a los cuerpos de policía, y especialmente, bueno, estamos hablando de Policía Federal, sin embargo, tenemos una coordinación excelente con las demás corporaciones. Aquí en el Estado de Durango no se ha requerido la presencia de la división de gendarmería, porque las condiciones de seguridad que prevalecen en el Estado son suficientemente aceptables para que podamos continuar con el desarrollo del Estado. Si hubiera necesidad de tener elementos de la división de gendarmería, pues hay conductos que se hacen a través y solicitudes a través del señor gobernador, a nuestro secretario de gobernación, el señor Miguel Ángel Osorio Chong, y de ahí, bueno, pues ya se eleva al ciudadano presidente de la República, para efectos de que haya autorización, se envíen elementos de gendarmería o de cualquier otra división que tenemos en la Policía Federal, pero le repito, la situación actual de seguridad en el Estado, ¿verdad?, es mucho, muy satisfactoria, entonces, con lo que tenemos estamos trabajando, y si hubiera necesidad, créanme, que se haría la solicitud, como se ha hecho en otras ocasiones cuando ha venido la división de fuerzas federales, que ustedes recuerdan, ¿verdad?, pero son requerimientos especiales que se dan y que se hacen, pero que se pueden llevar a cabo en el Estado. ¿No se realitan en la zona serrana? Bueno, sería cuestión, les repito, de hacer un estudio, de hacer solicitudes, de ver la factibilidad de traer elementos de la división, donde haya jurisdicción federal, sin embargo, la gendarmería también trabaja en donde existen bienes de consumo, también desarrollo industrial y demás, pero todo esto conlleva hacer un estudio de necesidades, y que haya un proyecto anticipado para que se pueda generar. ¡Oiga!